México, F. Guión Juan Blas Godínez, alcalde electo del municipio de Gómez Farías, en el norteño estado de Chihuahua, sigue en coma tras recibir varios disparos horas antes de asumir el cargo, informaron hoy fuentes oficiales. En declaraciones a medios, el vocero de este ayuntamiento, Raúl del Hermosillo, explicó que el político sigue en terapia intensiva y, mientras se valora cómo evoluciona su estado de salud, le han inducido el coma. La Fiscalía Estatal de Chihuahua informó este 8 de septiembre de una agresión armada contra el doctor y alcalde electo de Gómez Farías, Juan Blas Godínez Ortega. Según los reportes de los familiares, sobre las 22.00 hora local del viernes, 03.00 GMT del sábado, un sujeto arribó al domicilio del afectado y solicitó una revisión médica. Ya en el interior del consultorio, el hombre detonó un arma de fuego en su contra para luego huir del lugar, agregó el boletín de la Fiscalía. El alcalde electo, que debía tomar protesta del cargo ese mismo fin de semana y pertenecía a Movimiento Regeneración Nacional, Morena, recibió dos disparos, uno de ellos en la cabeza. Tras las elecciones del 1 de julio y hasta el 31 de agosto han ocurrido 63 ataques a políticos, de los cuales 21 fueron homicidios dolosos contra políticos, según el más reciente informe de la consultora de JET.